El macabro goteo de víctimas a consecuencia de la violencia machista continúa de forma incesante en nuestro país. La muerte esta mañana de una mujer en Oviedo eleva a 4 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en las últimas horas y a 45 el número de víctimas en lo que va de año. A estas muertes hay que añadir la de un hombre, asesinado hoy en Logroño y que era el actual compañero sentimental de la expareja del presunto asesino. La víctima de Oviedo, de 65 años, ha muerto a consecuencia de varios golpes en la cabeza, presuntamente a manos de su pareja sentimental de 51 años, que no tenía ninguna denuncia previa por malos tratos y que se encuentra ya detenido. En el suceso de Logroño, el fallecido es un español de 47 años que ha sido apuñalado en el cuello cuando se encontraba en el portal de su domicilio. Estas muertes se unen a los tres casos de violencia machista conocidos ayer, una mujer de 28 años asesinada en Baena, Córdoba, y otras dos, madre e hija, fallecidas en la localidad valenciana de Lili. ¡Gracias!